Te gusta lo que ves cuando te miras al espejo Porque dejas que otro te trate mal Deja tu ropa que no es tan vitiera Que refleja estilo de vida Y no una moda pasajera Los ojos del tonto buscan loco Si, digamos que es una de las llamas Digamos de la cultura de Hip Hop Que vendría a ser los cuatro elementos Y aquí lo que estamos haciendo nosotros Es lo que vendría a ser el breakdance Este... La cual... Bueno, se basa en todos los trucos Condición física, nos hace falta mucha Pero, bueno, digamos que La temática de todo esto es muy importante Práctica todo el día, la elongación Y bueno, por ejemplo El menor tiene Alrededor de siete años Por ahí más o menos Y bueno, entre nosotros, por ejemplo Que estamos presentes aquí Tenemos entre 22 y 17 años Después están otros que Que están, digamos Viejos en la cultura Digamos de la vieja escuela Que tiene alrededor también de 25 años Que todavía dan para más Y bueno Y para llegar no es No es nada de otro mundo Porque digamos que vos puedes llegar a la plaza Y le puedes decir A uno de nosotros que te enseñamos Y nosotros enseñamos sin problema No cobramos nada por el estilo Es más Nosotros enseñamos para que la cultura crezca Aquí en Santiago del Estero Y bueno Y si alguien está interesado Me gustaría que venga Nosotros enseñamos sin problema No tenemos problema Nosotros Para verte bien Hacerle frente El diferente El bandido es raro O hasta el delincuente El que no se... Sí, los chicos más que nada Ellos se entusiasman Porque se sorprenden Por todas las maniobras Que hacen los chicos Y eso es lo bueno Porque me gusta ver Que hay gente interesada En la cultura Y me gustaría que vengan Y vengan y se prendan Ellos también No es nada malo A mí por ejemplo Me pueden encontrar como Rodrigo Fernando Y a ver si quieren aprender Después están uno de los mejores Kevin Ledema César Menese Abraham Maguna Entre otros Y yo ahora tengo 17 años Y hoy he empezado Alrededor de los 15 años Más o menos Y bueno Y todo lo que he aprendido Hasta el día de hoy La cultura ha sido sano Ha sido bueno Porque digamos que Mucha gente lo toma Abregan como Algo Un camino malo Pero no Nada que ver Aquí la gente Son buena onda Las personas Si te enseñan Te tienen que enseñar No tienen problema Eso Sueño de cristal Que se puede romper Te regalaron una vida Para verte bien Hacerle frente a este Viven No dejarás borrar tu risa Porque Sueño de cristal Que se puede romper Te regalaron una vida Para verte bien Hacerle frente Viven